. Siempre me lo han dicho. Pico y pala, pico y pala, Borja. Soy muy constante, sobre todo en la música. A pesar de que tengo 25 años, saqué dos discos, pensaba que estaba viviendo mi sueño. Yo pensaba que era todo muy fácil. Te pones número en ventas en tiendas, te llaman para hacer un anuncio con una marca, entonces es como, ¿por qué no saca un disco antes? Igual que el éxito sube, luego siempre baja. En ese momento sí que empiezas a entender lo que cuesta cada paso en la música. Pero yo tengo muy claro lo que quiero, qué es la música, y lucharé hasta que lo tenga. La canción Eres tú se la dice a una chica de mi clase que me parecía muy interesante y con la que nunca había hablado. El tema de Borja es muy agradable y con su letra nos identificamos todos. Una canción que es un regalo para cualquier artista. Mi canción es un hit porque cuando la escuchéis seguro que estáis por casa, por el pasillo, donde sea y vais a empezar a taladearla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!